...recusiones por la decisión de la cancelación de canastas navideñas en funcionarios. En este caso vamos a hablar de ANCAP, porque decían que esto era parte de un convenio colectivo. Pero además en ANCAP hay muchas situaciones que se están por definir y hubo una reunión entre el sindicato también y el directorio. Vamos a recibir al presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Bien, en esa reunión con el sindicato, que usted dijo, pregunten lo que quieren, que se va a responder todo lo que se pueda, uno de los motivos que más preocupaban era derribar el monopolio de ANCAP en el puerto de Montevideo y otras propiedades. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, el monopolio de ANCAP tiene varias vulneraciones ya, porque en Uruguay se venden garrafitas de butano en las ferreterías o en el supermercado, se venden lubricantes de todas las marcas, se desmonopolizó el asfalto hace unos años atrás y no hubo tanto escándalo. El fuel oil es primo hermano del asfalto. Salen prácticamente de la misma unidad, se producen igual, son productos muy parecidos. El objetivo de ANCAP es suministrar combustibles a los uruguayos, a la producción nacional y al consumo nacional. Los barcos vienen y se van. Los barcos paran en Montevideo para repostar, para descargar mercadería, para cargar, pero en Montevideo no es un puerto final. Entonces, como no es un final de ruta, los barcos vienen acá a recibir servicios. Y si no tienen servicio, si no tienen combustible, pueden dudar en venir. O directamente hacia una estadía más corta. Y el combustible no alcanza. El fuel oil que produce ANCAP no alcanza. El fuel oil, si ustedes ven, en los últimos 10 años, en nuestra cuenta de Twitter hemos publicado una serie de informaciones para que se maneje la población con datos ciertos. Nosotros bajamos las ventas de fuel oil en el puerto de Montevideo de 350.000 metros cúbicos hace 10 años a 70.000 el año pasado. Este año vamos vendiendo 10.000. Y no es porque haya caído la demanda. Es porque ANCAP coloca el fuel oil como un excedente. Y hoy la producción de la refinería, la producción de fuel oil es entre el 8% y el 10% de la producción de la refinería y eso es más o menos constante. Pero aparecen las pasteras, la industria de la cebulosa, hacen una licitación, ANCAP gana esa licitación y le vende fuel oil a las pasteras. O sea que se va muchísimo en eso y se paga bien. Se paga bien y hay otra cosa que es más importante y es que el consumo de una industria como esa es regular, constante, predecible. El barco viene o no viene. El barco decide en el camino, el capital levanta el teléfono, llama a la agencia marítima y le dice ¿cuánto está el precio en el puerto tal, en el puerto tal, en el puerto tal? Y si no le sirve el puerto de Montevideo, no lo considera. ¿Y hoy qué está pasando con esos barcos que demandan fuel oil y no lo están encontrando en el puerto de Montevideo? ¿Querés que te cuente un disparate? Hay una línea que viene a Montevideo, descarga su carga, dos o tres días de operación, se vuelve Brasil a repostar combustible, vuelve a Montevideo, carga y sigue en la línea habitual. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque el puerto de Montevideo no es un puerto confiable para entregar fuel oil. Eso es lo que sucede. Y el puerto de Montevideo, con la competencia que tiene y con la cantidad de presión que tiene... Perdón, ¿por qué no carga y va al puerto de Brasil a cargar fuel oil? ¿Por qué vuelve? Por temas logísticos de eso, sí, por temas de carga, por temas de eficientizar el peso del barco. Ajá. Bien. Bien, otro de los temas que se trató en esa reunión fue el tema de la competencia, por el uso de la infraestructura por parte de multinacionales muy poderosas, eso es lo que dicen los trabajadores. Sí, ahí se mezclaron dos temas, ¿no? En la ley de presupuesto está el tema de la desmonopoliación en los puertos y en la zona alfa de Montevideo, la zona de servicios de Montevideo, y el tema de la posibilidad de alquilar infraestructura de ANCAP. Eso lo pedimos nosotros, lo solicitamos nosotros, porque hay alguna duda jurídica acerca de si está en el objeto de ANCAP o no alquilar a terceros infraestructura que tenga ociosa. ¿Y sabés cuándo surgió eso? Bueno, surgió muchas veces, pero ¿cuándo se hizo patente eso? Cuando la pandemia, cuando sobraba petróleo en todos lados y las referencias no podían procesar ese petróleo, nos llegaban ofertas de gente que quería alquilar el terminal del Este para almacenar crudo. Más allá de si fuera sencillo o no recibir, después entregar el crudo, pero no importa. Pero el problema es que en algún momento a alguien se le ocurrió verificar jurídicamente si ANCAP podía o no y existió alguna duda. No, existió alguna duda. Yo creo que ese puede, pero igual. Pero entonces, para despejar cualquier duda, dijimos, vamos a poner un artículo interpretativo, digamos, en el cual se le permite a ANCAP adquirir esa infraestructura. Pero no es solamente por el terminal del Este. ANCAP tiene cinco plantas de distribución. Yo he tenido contacto con los trabajadores de las plantas de distribución, aparte lo conozco por mi trayectoria de ANCAP y porque entre los indicadores de gestión que llevábamos en la agencia que yo lideraba, había unos de utilización de las plantas de distribución. Las plantas de distribución tienen una utilización en calidad de despacho del menos del 20%. Hablás con los trabajadores de las plantas y te dicen, yo recuerdo cuando hace unos años esta planta estaba desbordada de camiones, estaba llena de productos, se usaba muchísimo, y hoy las plantas están, voy a exagerar. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambia es la ecuación económica donde parece más conveniente despachar todos de la tablada. Entonces hay plantas como Juan Lacaze, como Durazno, como 33, que tienen baja utilización y a nosotros no nos gusta eso. Son activos que la sociedad pagó mucho para tenerlos y tenemos que usarlos. No pueden reinventar su uso, son exclusivamente para eso. A ver, en esa reunión en la carpa con el sindicato me planteaban quién va a utilizar esos tanques si no cae el monopolio. Y no es así, porque esos tanques pueden servir para fertilizantes líquidos, pueden servir para solventes, para alcoholes que ya se importan en Uruguay que hay. Y ANCAP tiene una muy buena infraestructura logística que tiene que estar disponible para ser utilizada. ¿Por qué no podemos alquilarlo? Uno de los argumentos que se han escuchado en relación a este y a otros temas que están vinculados con ANCAP es, bueno, ANCAP corre el riesgo, hace la inversión y después viene un privado a utilizar, alquilando esa infraestructura, sin correr los riesgos y después saliéndole a competir ANCAP. Bueno, la diferencia es que ANCAP ya hizo la inversión, ANCAP ya corrió los riesgos y ahora tenemos la planta y la tenemos vacía. Porque en esa carpa decía, sería necio, digo, no quiero ofender a nadie, pero sería necio decir, tenemos un taxi, tenemos un taxi que tiene que funcionar 24 horas y lo usamos solamente dos horas. Tenemos los tanques vacíos, ¿por qué no los podemos alquilar? ¿Cuánto se podría sacar por alquilar el uso de las plantas? En Argentina, en Carboclor, por ejemplo, que tiene ese negocio de alquiler de capacidad de almacenamiento, para lo que son combustibles pueden estar entre 7, 8, 9 dólares por metro cúbico por mes y para químicos y solventes pueden estar en 18, 20 dólares por metro cúbico por mes. Y eso sería operado por funcionarios de ANCAP. Claro. ¿Y eso totalizaría si se alquilara todo? No, no, Leonardo, digo, hay que ver la demanda, hay que ver cómo se promociona, hay que separar capacidad logística para terceros. Yo para mensurar de qué estamos hablando, digo, si es un tema importante... Yo lo mensuro contra cero. Hoy tenemos esa capacidad, tenemos tanques llenos de aire y cobramos cero por ese aire. La intención es decir, bueno, vamos a ofrecerlo, vamos a desarrollarlo. Y una cosa trae la otra, porque el negocio de almacenamiento para terceros es yo tengo un tanque vacío y te lo alquilo. Te cobro por descargar el producto, o capaz que está en la tarifa, pero técnicamente es. Te alquilo el tanque por un determinado tiempo. Te cobro por la entrega y te cobro por la recepción. Si vos llenas una sola vez y vaciaste una sola vez, es un precio. Pero cuando vos llenas y sacás de apuchitos, son muchas operaciones. Es mucho más trabajo para la gente de ANCAP y son ingresos. La cuestión es hacerlo a precios de mercado, no hacerlo con precios de dumping y tampoco hacerlo excesivo como para que alguien diga, no, por lo que me cobro ANCAP voy y construyo mis propios tanques. ¿Qué es lo peor que le podría pasar al país? Porque el país ya tiene mucha infraestructura en tanques. ¿Qué va a pasar con la planta de Paisandú y los trabajadores? ¿Me estás hablando de Portland? ¿Cómo estás hablando de...? De Portland. De Portland. Bueno, mirá, a los problemas hay que ir menos a los ojos, Noli. Hay que encararlos y hay que resolverlos. Yo no voy a cuestionar, no me voy a poner a juzgar lo que pasó en el 2007 cuando se decidió hacer inversiones en dos plantas en vez de en una. No me voy a poner a cuestionar si en el 2016 estuvo bien o estuvo mal no instalar el horno 3 en la planta de Paisandú, que era parte de la decisión que se tomó en el 2007-2008. Pero el problema que tenemos hoy es que la planta, y lo voy a hacer muy gráfico, la planta de Paisandú se va a apagar sola. La planta de Paisandú no está en condiciones tecnológicas industriales de seguir. La integridad de esa planta es una planta que estamos tomando todas las medidas de seguridad que son posibles con las condiciones tecnológicas que tiene esa planta. Pero es como si fuera un forté atado con alambre, el alambre está todo derrumbado y se me cagó el alambre para atar. Bueno, en realidad tienen para mejorar, está el horno para instalar, solo que necesita una inversión millonaria. Ahí está, ahí está. Entonces, la situación es esa. Hoy la planta requiere una determinada inversión para seguir funcionando. ¿Sí? ¿Y no sería más inteligente considerando que ya está el horno, por ejemplo, y que se gastó mucha plata en la compra del horno? ¿Cómo está el horno? El horno, a ver. No, 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 está para vos. Eso seguro. No, pero están en condiciones, por eso... El horno está nuevo o no. El horno está sin usar, está como vino de fábrica. Se utilizaron repuestos, para no salir a comprar otros repuestos, se utilizaron repuestos del horno, se reponen. Son repuestos que se pueden reponer. Están buenas condiciones. Están buenas condiciones, se puede utilizar. Ahora bien, hacerlo sale, según las estimaciones, entre 60 y 100 millones de dólares. Montarlo, digamos. Claro, montarlo. Yo tengo un equipo ahí todo desarmado, armarlo como un mecánico y ponerlo en sitio entre 60 y 100 millones de dólares. Si yo te digo que vamos a perder mercado y que tenemos menos posibilidad de vender, es una decisión sensata, con un ANCAP que tiene una situación económico-financiera complicada, después hablaremos de eso, pero digo, es una situación en la cual no nos sobran 100 millones de dólares para invertir en eso. Entonces, ¿qué sucede con esa planta? Estamos trabajando con el sindicato hace meses, el sindicato recibió información, después se integró un grupo de trabajo, estamos trabajando básicamente en que todos tengamos la misma información. En el 2016, me corté cuando quería expresar esta línea de razonamiento, en el 2016, se tomó la decisión de no instalar ese horno y se siguió la línea de, bueno, vamos a tratar de ir mejorando de a poco con parches. Pasaron cuatro años desde esa decisión. Hoy, la situación industrial, la situación de la integridad mecánica de ese horno, es lo que les dije al principio. Pero el año que viene, hay un jugador que hace cuatro años dijo, capaz que tengo ganas de instalar una planta de Portland en 33. Y muchos dijeron, este está loco, no tiene mercado, pero ¿saben qué? El año que viene esa planta va a estar produciendo, va a estar operando. En Uruguay se consume alrededor de 800.000 toneladas por año de Portland, de cemento Portland. La capacidad instalada entre Cementos Artigas y Ancap es más que 800.000. Y el año que viene empieza a jugar un jugador que va a aportar 500.000 toneladas más. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el mercado? ¿Va a crecer en 500.000 unidades, 500.000 toneladas? ¿Y hay chances de exportarlo ese excedente? Lo que haga el privado... Lo que hizo el privado es una locura. Lo que haga el privado corre sus riesgos y hace las decisiones que le convengan. Yo lo que digo es que a partir de ahí... ¿Vos qué explicación aventuras detrás de la instalación? Tenía una capacidad financiera muy importante, encontró reservas importantes y dijo, bueno, pongo esto, me aguardo estas reservas y hago negocios con Brasil porque tengo... Claro, o sea que lo va a colocar en Brasil. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que va a haber una planta en territorio nacional. En territorio nacional el cemento Portland se vende a 150 dólares la tonelada, en Brasil se vende a 90. Si vos tuvieras la planta en Uruguay, ¿dónde venderías el cemento Portland? Y no hay chances de... Eso es lo que preocupa. Claro. Y no hay chances de... Ancap, aunque lo venda más barato, venderlo de todas maneras, intentar colocar una porción de mercado o pellizcar un poco de mercado brasileño. Lo que pasa es que para salir a exportar es como se dice en la calle, ¿no? Salís a escupir el asado a alguien. Y bueno, para salir ya de mercado. En Argentina, hablabas de Paysandú, ¿no? En Paysandú la zona de influencia es la Mesopotamia argentina. La planta esta de 33 es el sur de Brasil. Convengamos que en los dos lugares, tanto en Brasil como en Argentina, no hay déficit de Portland. O sea, hay barracas que venden Portland. Y se llega, y se llega a un precio bastante más barato que nosotros. Los costos de producción de Ancap son el doble que la competencia. O sea que exportarlo no es una opción. Entonces, exportarlo vos tenés que ir a meterte en un negocio donde están otros y donde tenés que esperar represalias. ¿Y no vale la pena el esfuerzo considerando que está el horno, que están los trabajadores, que la situación está como está ahora? El horno no está. Bueno, es que eventualmente podría estar. El tema es si el país, si Ancap, si una empresa del Estado tiene la flexibilidad y tiene las condiciones, las competencias adecuadas como para salir a competir en el exterior. Y si todo eso no está, que es lo que estás diciendo, ¿qué se hace con ese horno y qué pasa con esos trabajadores? Bueno, lo que estamos trabajando con el sindicato, decía, estamos tratando de consensuar el diagnóstico y tener la misma información para saber cuáles son las ventajas que tiene la planta Paysandú y cuáles son las desventajas que tiene la planta Paysandú. Las ventajas que tiene es la localización, buenas reservas, tenemos un horno ahí, la desventaja es que no tenemos mercado. Hay que ir a buscar ese mercado de Argentina. Y lo hablábamos con los trabajadores, ir a buscar el mercado de Argentina significa tener una fuerza comercial en Argentina, en Argentina, no es Canadá, en Argentina, donde hay que ir barracón por barracón a decirle al dueño de la barraca, como decimos acá, ¿no me compras por la Nancap? No tenemos esa capacidad. Y si hacemos eso en Argentina, que sobra capacidad de producción, donde miren así para el costado, digo, bueno, si este viene para acá, yo voy para la casa de él. Si él me viene a escupir el asado acá, yo le voy a escupir el asado en su casa. Yo voy para allá. El atractivo es muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo con mucha planificación. Nancap no tiene la capacidad comercial para ir a ese mercado. Entonces tenemos que conseguir a alguien que nos ayude. ¿El horno que no está armado se puede vender? Se podría vender. Se podría vender. ¿Pero una cifra realmente que recupere el valor o mal vender? No, no, no. Es un horno usado. Aunque esté embalado, es un horno usado. Es un horno que tiene que tener un overhaul, que tiene que tener revisaciones. Pero, Leonardo, lo que pasa es que entre todas las decisiones que podemos tomar sobre Portland, Paysandú o sobre Portland, podemos decir, vamos a sacar la P de Ancap y vamos a dejar de producir Portland. Vamos a seguir como está hasta cuando se pueda, sin invertir. Vamos a seguir como está, tratando de poner unos pesitos a medida que nos vayan sobrando para seguir. Podemos invertir nosotros, lo que decías tú, Facundo, ponemos 100 millones de dólares e invertimos el horno, o podemos hacerlo con un tercero. Esas cinco líneas de acción, que además tienen otros escenarios arriba. Están alrededor de la mesa. Vender el horno significa que nos quedamos con las tres primeras, que a priori creo que son las menos convenientes. Además, tú decías, Nole, en la industria de Portland, entre Paysandú y Minas, hay 500 personas. Son 500 familias. Hay funcionarios públicos, hay funcionarios en contrato de función pública que podrían pasar o no. Entonces, pasando en limpio, su posición es, tratemos de instalarlo y sigamos adelante, no le saquemos la PANCAP. Claro. Pero no tenemos 100 millones de dólares, como acaba de decir. Entonces... Bueno, pero son decisiones políticas que vamos a ir madurando de aquí hasta fin de año para ver qué es lo que acepta la sociedad. Porque el problema más grande, Leonardo, es que ANCAP tiene tres grandes presiones sobre sí. Los precios de los combustibles al público, de la cual ANCAP es un pedacito del problema. ANCAP, impuestos, distribución. El problema ANCAP, la LUC ya lo resolvió con los precios para la importación. ANCAP sigue teniendo el monopolio y además tiene que vender todos los productos monopólicos al precio que un importador teórico individualmente los podría traer al país. Es una exigencia muy grande. Esa es una presión. Otra presión son los biocombustibles. El precio de los biocombustibles en Uruguay. Y otra presión es el Portland. Los biocombustibles y el Portland suponen una decisión, ya no es política, no es una decisión política de cúpula, es una decisión de la sociedad. Por los biocombustibles. ANCAP, por mezclar los biocombustibles, paga 97 o 100 millones de dólares de más. Si yo veo el costo de producción de etanol en Bella Unión, en Paisandú, y el costo de producción de biodiesel y lo comparo con el producto fósil que se sustituye, son 100 millones de dólares de más. Esa es una decisión implícita de la sociedad. La sociedad dijo, a través de sus representantes, en algún momento, nosotros vamos a mezclar biocombustibles porque son buenos para la ecología, porque sustituye importaciones, porque da mano de obra local y porque es materia prima de origen nacional. Sí, ahí se tomaron dos decisiones, en realidad, ¿no? Una vinculada a la ley es integrar que parte del combustible sea biocombustible y la otra es que Alur juegue un papel ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, las plantas de etanol de Paisandú son más competitivas que la de Bella Unión, ¿no? Correcto. A ver, lo que pasa, la ley dijo eso, ANCAP en su momento, la ley obliga a mezclar, no obliga a producir ANCAP. Pero ANCAP tomó esa decisión. Hoy, la situación es esa. La situación que tenemos es que ANCAP es monopólico, de hecho, en la producción de biocombustibles también. Pero hay una ley que obliga a mezclar eso. Y esa mezcla sale de 100 millones de dólares. Si importáramos de Brasil o si fuéramos a los precios de Brasil, en vez de 100 millones de dólares, no recuerdo ahora la cifra, pero capaz que son 40 millones de dólares. Siempre va a haber un sobreprecio para mezclar los biocombustibles. Porque son más caros. La sociedad tiene que decidir cuál es el sobreprecio. Y cuando decimos que la sociedad tiene que decidir sobre los combustibles, sobre invertir 100 millones de dólares para seguir con el Portland, ¿es el Parlamento, el ámbito? Porque el otro día, por ejemplo, el representante de un solo Uruguay dijo acá, y hablando justamente de estos temas, que el Parlamento no está representando el sentir de muchos uruguayos. Y tiene su lógica, porque algunos actores sociales tienen mucha más llegada. Por ejemplo, el sindicato ANCAP tiene una llegada en el Parlamento que quizás otros no tienen. Leonardo, no sé lo que dijo ese entrevistado, pero para mí, en esta institución, el Parlamento representa a toda la sociedad. Es ahí donde se tiene que definir. Puede ser que haya algunas fracciones de la sociedad que no se sientan debidamente representadas, pero es lo que elegimos como República. Pero es lo que estamos diciendo, que ahí se tiene que definir. A ver, ¿se puede definir ahí o se puede definir a nivel de la cúpula política? Pero no es una solución. ¿Pero cuál es la visión del gobierno en ese sentido? Hay que preguntar del gobierno. Pero de alguna manera, usted como presidente de ANCAP es parte del gobierno, ¿no? No, pero lo que pasa es que... Y además la decisión de Alur es una decisión de ANCAP, lo acaba de decir. Sí, 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 claro, claro. Es una decisión que ya tomó ANCAP. Ya tomó, ya la tomó hace años. Hoy tenemos que reverla o no, pero reverla, reverla, darla para atrás, echarla para atrás, tiene consecuencias. Nosotros somos parte de un Estado, somos parte de una sociedad en la cual tenemos que respetar los equilibrios. Cuando te respondo, tenés que preguntarle al gobierno, es porque, y esto lo hemos hablado mucho con el ministro Paganini, parte de la gran confusión que hay es que ANCAP es omnipotente y omnipresente en todas las cosas. No, ANCAP tiene que producir combustibles en forma económica, en forma competitiva, en forma eficiente, para suministrar a la sociedad en el consumo y en la producción. No puede estar en todos los lugares. Regulación de las distribuidoras, de la distribución de combustibles. La primera entrevista, la primera entrevista que me solicitaron cuando asumí como presidente el 19 de marzo, en medio de toda esa locura, fue una entrevista, una reunión por Zoom, fue muy gracioso, porque era una asociación de subdistribuidores, de subdistribuidores, de distribuidores de un producto que vende ANCAP. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué tengo que ver yo con ellos? Y es la conciencia de que ANCAP está en todos lados. No, no, ANCAP tiene que ser una empresa que se dedique a producir lo que le manda la ley de forma económica, de forma eficiente, de forma competitiva. Entonces, las decisiones que se han tomado son decisiones políticas en el pasado. Y las decisiones políticas requieren una revisión política. No estamos solos en esto. Bien, hace un ratito hablabas de la parte económica y de cómo está ANCAP hoy y también dijiste que tiene el mismo patrimonio que en el 2002. Sí. Sí, eso cuando asumieron los restantes directores decidimos hacer una evaluación histórica en largo plazo para que se viera toda la evolución de los resultados del patrimonio de las deudas de ANCAP, la conclusión es el patrimonio que tiene hoy ANCAP es el mismo en términos constantes que tenía en el 2002. Y en una empresa que tiene que crear valor, eso significa que a lo largo de 20 años ANCAP no creó valor. Ahora bien, hubo épocas en las que ANCAP creó valor. Hubo épocas en las que decrementó ese valor. Eso está explicado en esas gráficas. O sea, eso no se ha mantenido igual a lo largo de estos 20 años. ANCAP tiene 90 años. ANCAP tiene 90 años. ANCAP tuvo un tropezón, pero ANCAP es una empresa, es la empresa más importante del país, es la empresa más fuerte. Ustedes, les pido que vean el video que hicieron los funcionarios de ANCAP por los 40 años de trabajo en ANCAP. Vean el orgullo que hay, vean la capacidad que hay, vean la competencia que tienen los empleados. Como en todas las organizaciones, ANCAP tiene solamente 2.100 empleados. 2.100. ¿Sí? Y obviamente, como en todas las organizaciones, hay una curva de Gauss. Hay un promedio de empleados que tienen las competencias, hay algunos que son excelentes y otros que son no tan buenos. Pero la mayoría de los empleados de ANCAP son muy buenos. ANCAP tiene 90 años. Creció con el país ANCAP. Entonces, lo que pasó recientemente, bueno, es un tropezón, pero ANCAP es y va a volver a ser la empresa importante que fue siempre. Pero en todo esto, en todo esto, esos resultados muestran una llamada de la atención y muestran un rumbo, muestran, es el faro que nos tiene que guiar. Nosotros estamos aquí, nosotros, ANCAP, toda, estamos aquí para suministrar combustibles en forma sustentable. Y una evolución de 20 años donde las conclusiones son dos, el patrimonio es el mismo y lo otro es que los resultados de los últimos años se debieron al sacrificio que hizo la sociedad. Yo en esa presentación mostré una barra que tenía, eran todas barritas coloradas, eran bien distintas a todas las demás y era la llamada de la atención, era, esto es la contribución entre el precio que recibió ANCAP y el precio de paridad de importación, esta diferencia es la que pagó la sociedad. Entonces, no nos podemos engañar, tenemos el mismo patrimonio, pero en los últimos 5 o 6 años, ANCAP recibió mucho de la sociedad. Por el contrario, hace dos años, casi tres ya, que ANCAP viene reduciendo sus ingresos. Cuando se habla de las tarifas, ANCAP ya viene haciendo un esfuerzo, hay más de un 20% solamente por efecto del tipo de cambio de rebaja de los combustibles. Bien, ¿y cuánto se ahorran ahora las canastas de fin de año, las canastas navideñas? Las canastas navideñas, ¿por qué hablamos solamente de ANCAP? Lo dijiste tú en la introducción. Está dentro del convenio colectivo. Porque tiene un convenio colectivo, pero ANCAP tiene 2.000 funcionarios, las canastas se compraban para 3.000, para incluir a los bomberos permanentes, para incluir a los tercerizados que están hace muchos años en ANCAP, para gente así. 3.000. Las empresas públicas tienen 30.000 trabajadores. Si todos los trabajadores reciben la misma canasta de ANCAP, eso es un millón de dólares. Y en este país tenemos 190.000 personas que no tienen trabajo, 100.000 personas que están, orden de magnitud, no me acuerdo bien, 100.000 personas que están en seguro desempleo. Tenemos un déficit fiscal muy grande. La decisión de las canastas es una decisión que tiene que ver con el entorno económico del país, que tiene que ver con las señales de austeridad que tenemos que dar. Es un convenio, tenemos un convenio, tenemos una propuesta del sindicato, del sindicato en vez de decir... De buscar las ollas populares, ¿no? Ese dinero. Claro, bueno, lo estamos analizando, estamos analizando a ver cómo podemos de común acuerdo con el sindicato hacer algo más. Sin embargo, se suma a otro tipo de recorte de beneficios a los funcionarios de Ancá, por ejemplo, lo que pasó con el comedor. ¿No teme, digamos, una escalada en el descontento? No, el tema del comedor es distinto, porque el tema de los comedores, los comedores se cerraron por la pandemia y siguen cerrados porque todavía seguimos en una emergencia sanitaria. El sistema de comedores se sustituyó por un sistema de viandas. No hay un tema, sistema de viandas en el cual yo mismo lleno una planilla Excel, digo qué es lo que quiero comer y me lo traen en mi oficina. Porque los funcionarios de Ancap, a diferencia de otros funcionarios públicos, los funcionarios de Ancap tienen un régimen de 8 horas. Hay otros funcionarios que tienen un régimen de menos horas, porque tienen que salir a comer, pero los funcionarios de Ancap tienen que comer en el trabajo. Aparte, imagínate los funcionarios de la refinería, los funcionarios de las plantas productivas. Entonces, eso no es un recorte de beneficios, eso es un cambio en un beneficio que sigue existiendo y es un cambio debido a circunstancias especiales. Vamos a sentarnos con el sindicato y vamos a ver, ¿necesitamos comedores en todos los lugares de Ancap? Yo creo que no. En algunos, sí. ¿El comedor necesariamente tiene que estar atendido por funcionarios de Ancap? Yo creo que no. Es un tema que lo vamos a dialogar. Ahora, son convenios que han cerrado y funcionado durante años con el aporte de los uruguayos pagando sobreprecios a los productos de Ancap. Sí. Es así. Es un elemento que no se toma en cuenta. Capaz que tendrían que tener una voz del usuario de Ancap dentro del organigrama para tomar... Porque realmente... Bueno, se supone que eso somos los directores. Porque los directores no representaban... No ha funcionado así durante muchos años. Pero pensar en un sobreprecio por el uso del comedor o por las canastas... No, pero ese sí, ¿Pero qué porción es eso? A ver, a ver, dos cosas. Todo suma, estamos de acuerdo. Pero en pérdidas millonarias fijarse en la canasta o en el comedor y apuntar a eso como responsable... Ser eficiente significa ser eficiente en todas las dimensiones. Sin duda. Tenemos que ser eficientes en todas las dimensiones y tenemos que ser ser serios. Y hay que cuestionarnos todo. El otro día estábamos en un taller de planificación y alguien utilizó la palabra agnóstico. Y yo digo, pa, qué aplicable que es esto. Hay que ser agnóstico en esas cosas. Hay que creer, pero hay que dudar. Hay que tener una duda sobre esto está bien y hay que revisarlo. Como dice Leonardo, pero no es solamente Ancap. Es el Estado uruguayo. Entonces, la adición de las canastas, esto obviamente fue hablado con el ministro, con la instrucción que vino de Presidencia de la República. Claro, que es a todos los entes. Es a todo. Claro. Si son 30 mil, estamos hablando de un millón de dólares. Para Ancap son 80, 90 mil dólares. En los números, como decís vos, está bien. Sí, pero número acá, número acá, número acá y después están los gestos. Después están los mensajes. Tenemos que ser austeros. Breve, porque tenemos que cerrar y sobrevolamos. Podrían haber compromisos, ¿no? De la empresa con los funcionarios para ahorrar eso en otros ámbitos de modo que se pudiera canalizar ahí, por ejemplo. Por ejemplo. Está planteada la discusión, por lo menos ahora, incluso ahí, dentro de la discusión que se dio en el Frente Amplio a propósito del tema, se manejaba, no, no vayamos al referéndum ahora porque lo podemos necesitar para después. Por ejemplo, si se intenta desmonopolizar los combustibles, algo que de alguna manera fue contemplado en la LUC y después se sacó. ¿cuál es su visión sobre el asunto? Mirá, me estás pidiendo una opinión que ya es política y es una discusión que se da en el Parlamento. No me quiero meter en eso. Lo que sí es que hoy impera la ley, la ley establece, como dije hace un rato, y es un tema que no es menor. La ley dice que ANCAP mantiene el monopolio, pero además que todos los productos los tiene que vender todos a precio de paridad de importación. Significa que, porque sería muy fácil, yo vendo cuatro productos, tres los vendo a paridad de importación y uno lo vendo a un precio altísimo para financiar mis gastos. No, no, todos los productos de la canasta de ANCAP tienen que estar a paridad de importación. Es una doble restricción. Ese sistema todavía no empezó a funcionar. No hablemos de un cambio de sistema cuando todavía el que decidimos no está funcionando. No, bueno, estuvo previsto en su momento que empezara todo junto, o de alguna manera eso se perforara con las intenciones del Ejecutivo cuando se envió la luca. En breve, seguramente el Poder Ejecutivo va a hacer anuncio sobre cómo se van a fijar los precios en el futuro y cómo vamos a caminar en esa transición. Alejandro Stipanisic, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.